Otro de los habitués de semanario, Oscar Carbone. Tema de grifería, mamparas, cortinas, novedades, importantes noticias en cuanto a los precios, la atención personalizada, esos son los temas que siempre los charlamos con Oscar. A pesar de lo que estamos viviendo con el tema de precios y entregas de fábrica y de importadores, entonces todavía, por suerte estamos con bastante mercadería y diferentes tipos de... Ahora entró una línea nueva de grifería, la mayoría con cierre cerámico, a precios de grifería de la clásica de Cuerito, así que eso está teniendo bastante salida. Ahora a esta esquina la palabra inflación no entró. Entró pero muy poquito, y tratamos de que salga de vuelta, porque el tema no es hacer la fácil de me suben los precios, yo también los subo. La idea es que yo trate de que no me suban los precios para no tener precios altos. El precio influye mucho. Claro que sí. Porque... Espanta a la clientela, vamos a decir las cosas como son. Sí, sí, aparte de que espanta, se va paralizando la obra, o sea, no se continúa con la obra. El que le falta mucho no llega, no llega y no llega. Oscar, viene la gente, hace muchas consultas, esto ya lo hemos tocado en varias ocasiones, sobre qué más se están preguntando, grifería y otras cuestiones también. Pregunta mucho por grifería, qué es el cierre cerámico, qué es un monocomando, por qué puedo poner un monocomando, por qué me conviene poner un monocomando y no una grifería estándar, todo ese tipo de preguntas, o por qué pongo un inodoro con mochila y no pongo un inodoro con codo, o con depósito en la pared, qué ventaja sale, qué desventaja, las distancias, las medidas, no es que saco un inodoro y pongo otro con mochila, no saco una grifería de la pared y pongo cualquier grifería que a mí me gustó, todo tiene una respuesta. Yo quiero destacar algo, Oscar, varias veces hemos venido con la gente de producción para charlar con usted y hemos tenido que esperar, aguardar varios minutos, y eso es un buen síntoma, porque le dedica el tiempo que se merece a cada persona que aquí viene. La atención es bien personalizada porque la gente lo necesita eso también, no solamente pasa por los precios. Hay gente que quiere un mueble, no sabe qué mueble, no sabe si lo quiere con bacha de marmolina, bacha de losa, de un agujero, de tres agujeros, de colgar, de apoyar, con cajón, con puerta, entonces todo eso lleva tiempo. Cuando terminó de elegir el mueble, viene la grifería, no sabe si es de tres, si lo quiere monocomando, entonces todo eso lleva tiempo. Quiere un accesorio, hay accesorios de embutir, de bronce cromado, hay de metal, entonces todo, todo hay que explicárselo, todo lo tiene que ver y todo tiene su tiempo. No se puede atender o elegir esto en un rato. Hay gente que viene hasta dos y tres veces porque no termina de elegir. No es fácil venir, veo, me lo llevo, porque no, 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 no. Puede llegar y no le dio la medida, no le dio la altura, no le dio el color, entonces no es fácil. En otro orden, ¿tenemos novedades en mamparas, en cortinas, hacemos un resumen? Sí, entró una buena cantidad y a muy buen precio de cortina, de PVC, plásticas, de tela, una muy linda, muy linda variedad. Y vuelvo a repetirle, a buen precio. A pesar que el dólar se disparó, que lo importado se disparó, el precio sigue siendo bueno. Eso es fundamental. Y lo que recién estábamos señalando también, en grifería. En grifería se entraron muy buenos modelos, con cierre cerámico, monocomandos, para cocina, para lavatorio, para ducha. Las de ducha vienen con duchador externo, con duchador manual, muy lindas y buen precio. Y lo más importante que vienen con repuesto. Se consigue el repuesto. Porque yo puedo vender barato y después no tengo el repuesto y lo barato lo tengo que tirar. Bueno, por otro lado, Oscar, usted mencionó la palabra mamparas. Ustedes las colocan. Hay varias cosas para decir al respecto. Sí, seguimos con las mamparas de acrílico. Y la gran ventaja que tiene el cliente es que nosotros vamos, tomamos la medida, las hacemos, vamos y lo colocamos. O sea, eso está todo incluido en el precio. Que es una gran ventaja porque no hay una diferencia posterior y es con colocación incluida. Otro elemento importante, fundamentalmente en el baño, claro está. Botiquines, espejos, ¿ustedes siguen sumando mercadería? Sí, tenemos la línea que siempre trabajamos de alacenas de todo tipo. Dos puertas, dos puertas lisas, color huengue, blancas, vidriadas, o tolvas con cajón, con estantes. Dos puertas de 1.50 o de 1.80 de alto. Anexamos ahora toda la línea nueva de botiquines. Entonces, botiquines con luz, sin luz, con repisa, con estantes, y muy buena calidad y siempre tratando de tener un buen precio. La calidad es muy buena porque son todos laqueados, no es melamina. Es todo, todo laqueado que es lo que se necesita para un baño. ¿Qué hay en el caso de que alguien quiere hacer algún tipo de consulta telefónica? ¿Cómo hacen para ponerse en contacto con ustedes? Para después venir, por supuesto, ¿no? Sí, los horarios son, estamos de 9 a 12.30, y de 15 a 19, que siempre se hacen más de las 19, casi todos los días. Y previo a una consulta telefónica, se puede, no decirle en qué horario no hay gente que se lo pueda atender, pero una consulta antes de cambiar un mueble o de poner una mochila o cambiar algo. ¿Porque viene mal? Claro. Antes de venir ya vienen con algo en la mente, por lo menos. ¿Cuál es el número, Oscar? Sí, el número es 476-2304. Perfecto. Le agradecemos mucho. En cualquier momento lo estamos visitando otra vez, ha sido un gusto. Gracias a ustedes. Enobrac, cerámicos para piso y pared, porcelanato, primera y segunda calidad, espejos y botiquines, banitoris, accesorios para baños y cocinas. Enobrac, asesoramiento sin cargo, en Avenida Jara 1295.